Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. El Gobierno de Puebla lanzó la Semana de la Sustentabilidad con las siguientes actividades. Primero, la firma de un convenio con la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos Naturales y con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para continuar con los programas de resiliencia, es decir, de adaptación y de obtención de oportunidades ante asuntos como el cambio climático, ante problemas como la contaminación de los ríos, ante la necesidad de preservar nuestros hábitats. Estos programas son ejemplo a nivel internacional. No hay en México ningún otro Estado de la República que tenga estos programas, ni tampoco existen estos programas, así con el enfoque de riesgos y recursos naturales en otros puntos del continente y Puebla será no solamente el primer Estado de la República, sino también del continente que empiece a capacitar a otros Estados e inclusive a otros países. En este acto también se hizo un anuncio importantísimo. Se va a reforestar el Estado de Puebla con nueve millones de árboles que serán distribuidos en todas las ecoregiones del Estado. También arrancará un programa denominado Reciclatón en la Sierra Norte para recuperar residuos e incorporarlos a las cadenas productivas. Como parte de las actividades del Día Mundial del Medio Ambiente, también fueron premiados los ganadores del concurso de fotografía Puebla Natural y Diversa. Son Jesús Adrián Garrido, Francisco Alonso Saray y Jorge González Sánchez, quienes lograron obtener tercero, segundo y primer lugar entre cientos de participantes, la exposición Puebla Natural y Diversa tiene como objetivo difundir la riqueza de nuestro Estado, que es el cuarto de la República Mexicana con mayor biodiversidad. Las fotografías podrán ser apreciadas en la explanada del CIS de manera gratuita.